Como jugador ha logrado destacar sacando adelante a todos los equipos en los que ha jugado. Temido por su imponente fuerza en la cancha, el ex marcador central de Oriente Petrolero, Juan Carlos Farah, está listo para conversarnos sobre sus mayores logros, sus temores y la situación actual del fútbol en Bolivia. Conocido no solo por ser un jugador profesional, sino también por ser un entrenador que se dedica a formar nuevos talentos en su escuela de fútbol. Listos para conversar sobre su destacada trayectoria en Fútbol Connect, nuestro invitado especial, el turco Farah. Profe, entrenador, jugador, todo relacionado a fútbol. Bueno, así es. Es una pasión que le damos dentro. Nosotros fuimos primero Barra Brava, del Club Oriente Petrolero. Mi mamá era presidenta de la Barra de Oriente cuando la Barra era en la preferencia del estadio Tahuichi. Y ahí, con una señora que ahora todavía está viva, una señora choquita, eran las dos chocas hermosas que con un grupo de mujeres formaron la Barra de Oriente Petrolero y yo me aprendí todas las canciones de Oriente. Y después, mi pasión era poder haber llegado algún día a llegar a este equipo. ¿Cómo empieza esta aventura de entrar a Oriente Petrolero y convertirse en jugador profesional? Bueno, yo comencé en el Club Universidad a los 14 años, cuando antes solamente había categoría infantil, prejuvenil y juvenil. Y de ahí me subieron, después de salir campeón en la juvenil, me subieron a la primera A de universidad. Salimos tres años seguidos campeones. Y luego salimos campeón de la Simón Bolívar. Y ahí fue que primero tuve interés de Blooming. Paradójicamente estaba el profesor Ramiro Blacud, quien me llevó a Blooming a entrenar dos semanas, pero no se pusieron de acuerdo entre Don Tito Paz y Don Edgar Peña. Y así fue que tuve que volver seis meses más para jugar en universidad y luego ser comprado por Oriente para poder formar parte de la plantilla de finales del año 90. ¿Cuáles recuerda que son los momentos más complicados que ha tenido como jugador? Bueno, han habido muchos. No ha habido muchos entre ellos, por ejemplo, el haber perdido dos finales. Porque antes los campeonatos eran, el que sería campeón de la apertura y el que sería campeón del clausura, jugaba un partido extra para saber quién era el campeón boliviano. Como ahora, por ejemplo, el campeón de la apertura es campeón y representa a Bolivia en Libertadores. Y el campeón del clausura también. Y después vienen los demás para la sudamericana. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, son momentos difíciles porque los momentos gratos son cuando vos da la vuelta olímpica y gracias a Dios, cuando salimos campeón de la apertura, nosotros reciclamos Copa Libertadores y fue lo máximo. Así que dos años seguidos estuvimos en esa instancia y después participamos de otra Copa Libertadores ya, pero como segundo puesto o tercero. ¿Y los mayores logros que recuerdas? Bueno, entre los mayores logros que tengo desde niño pues haber salido campeón casi en todas las categorías de formación, haber salido campeón tres años seguidos en universidades, Copa Sibón Bolívar, salido campeón dos veces con Oriente, he ido a la selección boliviana también, haber participado en la Copa USA en Estados Unidos con la selección boliviana mayor. Antes de eso fui también convocado a la selección SU-23. Entonces, esas cosas y todos los clásicos que he jugado, la verdad que los tengo siempre en la mente porque uno recuerda esos partidos como algo especial porque es un lleno total en donde toda la ciudad está pendiente de ese partido. Roy, uno como hincha está ahí con toda la adrenalina, con toda la ansiedad, pero ¿cómo se siente un jugador en un clásico? Bueno, ya la semana previa nosotros antes sentíamos ya esa adrenalina subir, ya queríamos que llegue la hora del partido para poder jugar y cuando ya estábamos en el túnel era lo máximo, nadie se quería perder un partido, dejábamos dolores, lesiones afuera a un lado porque queríamos estar de titular y queríamos recibir esa barra que nos recibía como siempre con todo el aliento. Cuando vos hacías una jugada buena que evite todo el estadio a tu nombre, creo que es algo que no lo compra el dinero, es algo que solamente hay que vivirlo para poder saborearlo, para poder sentirlo. Entonces, esas cosas quedan grabadas por siempre en la mente. Pero también está el otro lado que está cuando no hay un buen partido, cuando no se pudo obtener el resultado que se quería, las críticas de la gente. ¿Cómo afecta a un jugador? Bueno, la verdad que afecta mucho porque ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes te apoyan. Generalmente solamente cuando vos estás mal solo está la familia apoyándote, levantándote el ánimo y los verdaderos amigos que son unos cuantos. Entonces, el jugador sí tiene que estar acostumbrado a eso porque si bien recibe buenas críticas, también tiene que estar presto para recibir malas críticas. Y uno se acostumbra a eso y aprende a vivir con eso porque tenés que dar la vuelta a la página porque el próximo partido o el próximo domingo ya tendrás la revancha y tenés que estar preparado psicológicamente, ser fuerte para poder vencer esa revancha. Y aprovechar esa posibilidad que te da el fútbol. ¿Tiene una escuela de fútbol? También tiene un club Dios y el Zamora. Sí, gracias a Dios, a la fama que nos hemos hecho como jugadores disciplinados, como jugadores de temperamento. Formamos hace cuatro años, después de trabajar mucho tiempo en diferentes escuelas de fútbol y equipos de la liga y de la ACF. Formamos nuestra escuela que se llama Turco Fará, precisamente que lleva nuestro apodo. Y también compramos un equipo que se llama Dios es el amor que participa en la tercera división de la asociación coceña de fútbol, en la primera B, donde varios chicos ya han pasado por este equipo y ya están formando parte de algunos equipos futacionales. ¿Cuál es la mayor satisfacción que ha logrado tener como entrenador? Bueno, la mayor satisfacción que he logrado tener como entrenador es ver formado a muchos jugadores y que no solamente son grandes jugadores, que son grandes personas. Hoy día, por ejemplo, que es el Día de la Amistad, llegó un chico desde España después de 12 años con un obsequio, Freddy Velázquez, a quien le agradezco mucho públicamente. Me llenó mucho porque lo primero que me dice Profe, gracias a usted, gracias a la disciplina que usted nos impuso, yo soy lo que soy y he formado la familia que tengo y siempre tengo en la mente todas las palabras que usted nos decía. Así que creo que nos hemos sembrado en sacos rotos y eso es muy bueno, es muy positivo porque siempre hemos hablado de que primero hay que formar personas y después grandes futbolistas. Cuando un jugador está en formación son muy importantes de las herramientas que se le presentan. Todo Fútbol Connect hemos lanzado una aplicación que promueve el talento no solo de los bolivianos sino de todas las personas que tienen esta pasión por el fútbol. ¿Qué tan importante cree usted que sea esta aplicación para cualquier jugador? Creo que cuando yo conocí a Roberto Tellería acá en Bolivia con Fútbol Connect una de las frases que yo dije es que esto iba a ser una bola de nieve que iba a ir creciendo. Ahora que salió la aplicación esperemos que todos los chicos, todos los profesores técnicos de las escuelas y los equipos aprovechen esta gran herramienta que nosotros en nuestro tiempo no la teníamos que se promocionen, que suban fotos, que suban videos de sus mejores jugadas y que esa oportunidad va a llegar en cualquier momento y ellos van a poder hacer una gran estrella del fútbol a nivel mundial y por qué no pensar en Europa en otros países que gracias a esta herramienta se pueden dar a conocer. Estrellas del fútbol pasado marcaron historia en su generación, generaciones antiguas. ¿Qué cree que es lo que le falta a las generaciones actuales para poder continuar haciendo historia? Bueno, una de las cosas que creo que se ha dejado de lado ha sido el amor al fútbol, el amor a la camiseta donde uno juega. Nosotros cuando jugábamos nos matábamos por un peso, nos jugábamos por polla hasta que nuestra madre nos sacaba con un palo a las nueve de la noche. En ese sentido, por ejemplo, creo que el internet lo estamos utilizando mal los chicos, la tecnología la estamos utilizando mal y creo que más bien deberíamos utilizarla para informarse de las nuevas tecnologías, de las nuevas metodologías de trabajo que existen, por qué Cristiano Ronaldo es lo que es, por qué Messi es lo que es, todas esas cosas se deben investigar y los chicos deben ponerlas en práctica para poder triunfar, para poder salir adelante y creo que si utilizaran bien las herramientas tecnológicas que tenemos ahora podríamos llegar muy lejos, sin ir más lejos de esta aplicación que ustedes están lanzando, por ejemplo, es muy positiva desde el hecho que primero que es gratuita totalmente y que los chicos puedan hacer su perfil muy fácilmente, entonces ojalá que lo puedan lograr y que este mensaje les llegue. Yo le iba a pedir a usted un mensaje para la juventud, para finalizar la entrevista, pero más que un mensaje me gustaría que le dé algunos consejos porque vemos que la realidad de muchos jóvenes es vicio, brachera, pero usted con su experiencia ¿qué es lo que le dice a la juventud para que se anime a seguir luchando por sus sueños? Bueno, todo comienza con un sueño, nada es imposible, Dios nos ha hecho tan perfectos que nos adaptamos a muchas cosas, en ese sentido, por ejemplo, yo les pido que todo lo que hagan lo hagan con el corazón, que tengan disciplina, que se alejen de los vicios, que se alejen de los desvelos, de la borrachera, porque esas cosas no lo van a llevar a ser un gran jugador de fútbol, a mí lo van a alejar de ese sueño, en ese sentido, yo siempre lo pongo como ejemplo a Cristiano Ronaldo porque es un jugador que siempre llega una hora antes de los entrenamientos, se queda una hora después, hace 3.000 abdominales diarias, o sea que eso no es casualidad, lo que él es, el valor que él tiene es porque él trabaja para eso, entonces cualquiera de los chicos que se propongan hacerlo lo pueden lograr y esperemos que muy pronto veamos nuevos talentos bolivianos, especialmente, jugando fuera del país. Profe, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos sus anécdotas, su trayectoria aquí en el programa, siempre bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad felicitarlos por el gran programa que tienen y esperemos que todos estos programas lleguen a Sudamérica, a toda Sudamérica y a todo el mundo para que los chicos se puedan motivar para poder ser una gran estrella del fútbol. Muchas gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.